Tratar primero de batir y aprobar a nivel de la legislatura provincial el consenso fiscal que restituye fondos que la provincia perdió, obvio, eracionados por distintas medidas arbitrarias. La provincia va a seguir siendo la que menos recibe en términos por habitante, pero bueno, va a recuperar más o menos la mitad de lo perdido en los últimos 25 años, que no es poco. Bueno, advierto que estamos de acuerdo en esto, bueno, porque son más beneficios y fondos para los bonaerenses. Seguramente los bloques mañana en labor y después en la sesión harán los planteos correspondientes. Todos los bloques creen que esto es un paso adelante. Buenos Aires pasa a recuperar, como bien se dijo en la exposición, muchos recursos. Y ya el conurbano en un futuro no va a ser más la foto de la impotencia o la foto de la frustración, sino que va a ser la foto de una provincia, ¿no es cierto?, que se recupera y que vuelve a darle dignidad a sus habitantes. En general vamos a acompañar. Nosotros optamos por las positivas y las negativas las queremos discutir el año 2018 en función de debatir una nueva distribución de los recursos a nivel municipal, que son los CUT. Queremos discutir la ley orgánica de las municipalidades y queremos discutir la autonomía de los municipios. Porque acá, si bien es algo muy bueno para la provincia de Buenos Aires, se está avanzando la autonomía de los municipios. Así que esto está bien, porque trae muchos recursos para la provincia de Buenos Aires, pero hay que rediscutir nuevos lineamientos para fortalecer la autonomía de los municipios. Esta es una pelea que la venimos dando hace cuánto. Nosotros, por ahí, que somos de General Porredón, una ciudad que está perjudicada por los recursos que bajan por coparticipación, que venimos hace dos años pidiendo que sea ingresada dentro de los fondos del conurbano cuando recuperáramos esos fondos. Me parece que cuando empezamos a mirar un poquito lo que le va a corresponder a cada municipio, a la provincia en general, no podemos no acompañar. Hemos charlado con intendentes, no solo intendentes peronistas, sino que intendentes de otro color político, y todos acuerdan en que hay que acompañarla.